¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A tu madre que perra! ¡Vamos! ¿Es para ahí viene para acá? Si viene nos va a dar su número ¡Ja ja 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 ja! ¡Ale! ¡No no! ¡Un mensaje! ¡Dile! 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 ¡Ale otra vez! ¡Vamos! ¡Dile! gente pues aquí vamos a iniciar el vídeo donde andamos haciendo agarrando cura y haciendo una nueva lectura aquí en punta de mita para la isla marieta la gente me voy a preguntar a mi compadre si no un poco un poquito no el camino Hoy nos de Punta de Mita vamos rumbo a Islas Marietas y nos encontramos a las ballenas Está algo bien perna, esto no queda vestido y de cerquita menos ¿Está otro pedazo? A ver el puto rollo. Está bien con el video, esperamos que les guste. Ahorita nos vamos a hacer todo muy bien chingón allá, para la gente que no conoce Islas Marietas para que vean los chingón que está aquí en Puerto Vallarta, en la playa Punta de Mita. ¿Cómo la ves, gordo? ¡Gordo, tirate tú, gordo! ¡Tira! ¡Gordo, tirate tú! ¿Qué flea? ¿Cómo la ves? ¡Gordo, gordo! Oiga, ¿por qué hace la cola así la ballena? Muchas de las veces lo hacen por diversión o por quitarse los bolusos y tres pegados en el cuerpo. ¡Ah, qué bien! Está muy bien. ¡Qué perro hace la neta! ¡Muy bonito! ¡A la ballena! ¿A la ballena? No, no viste que no nos ha dado un número, muchachos. ¡No, pero háganle un llamado! ¿Cómo estás? ¿Saluda? ¡A la ballena! ¡A la ballena! ¡A la ballena! ¡Qué perro! ¿El perro ahí viene para acá? Sí, viene, nos va a dar su número. ¡A la ballena! ¿Tú lo vas a saludar? Tú puedes estar que estés más emparentado con ellos, güey. Y si usted tires un caballo con ella y póngase de novio con ella. Oiga, ¿dónde está la que no está mal? Póngase de novio con ella con ella. Quiere que le haga un llamado, pues sí. ¡Ah, jajaja! Apenas no le hagan el número. ¡Ah, ahora me hagan llamado! ¡Ey! Tú puedes estar más emparentado con ellos, güey. Usted lo entiende más porque ya cantó por el micrófono. Usted ya se ve la llamada, güey. Oiga, ¿ellos qué hacen aquí? Ellos son los guardaparques, ellos son los que se encargan de cuidar la isla. Ellos están aquí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, ok. Ellos llevan un conteo de las personas que pueden ingresar. ¿Las que entran, las que salen? Las que pueden ingresar y salir a Playa del Amor. ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Al día? Al día de miércoles a domingo nada más pueden ingresar 116 personas. Ah, está muy bien. Y es bajo reservación, todo eso. ¿Dónde está la vida? Aquí va la gente rumbo a la Playa del Amor. Entran allá por abajo. A ver el orificio, mojito. Aquí te va a quedar tú, no, güey. Se acabó tú, no, güey. Como pueden ver, aquí se llama el Puente de Piedras. Aquí entras. Está muy chingón, la verdad. Vean el arco aquí, qué perro se ve. Aquí es para la foto. El agua. Hay un dueño, bien. Bueno, no, ahí hay un dueño. Ahí está, ya hay un dueño. Lo estoy haciendo, güey. Por ahí en miércoles, hijo. No, no, no estoy atuando tu madre. ¿Cómo crees? Pero eso es. ¿Qué? Esa cámara para eso, güey. ¿Es algo de aquí? ¡Es algo de aquí! Es especialmente para el agua, güey. ¡Sí! ¿Por qué está bonito esto? Su hijo funda la beca, no... Ya, ya, ya. Esta pila. Tiene que agarrar a alguien Aquí hay animales Estoy subiendo otra vez ¿Por qué te tapas así? Se pone a 20 perros Cuando estés en cuadritos no me vayas a querer lavar la ropa Aquí no? Ponte las pilas a la verga Aquí en el lavadero cuando tengas los cuadritos Están bebiendo de mojo Cuando tengas el desplete A ver Aquí está su lado Está respirando su lado Venga para que vean los pies que están aquí ¿Estás perro o qué? ¿Estás bien perro? ¡Cuidado! ¡Gordo! 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 ¡Que ruido! Que ruido口 le he morido ¡Que ruido口 le puede poner la ruida! ¡Gordo口 yo! Me hoy la plana sabrosa ¡Cuida con los tiguales cuothes! ¡Cuidado con los tiguales cu Although! ¡Tu mujer para que te duenda que vayas en qua! Está guiéndolo ¡Aguro, cuernos! ¡Juga! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Estoy un peludo! ¡Jajajaja! ¡Está bien perro! ¡Está bien perro! ¡Estamos bien emocionados! ¡Se la pasó! ¡Se la pasó! ¡Juga anda en el Cuchillo! ¡Ey! ¡Lo cobro! ¡Ey! ¡Gordo! Estás mejlando en el Tata ¡Ey! 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 ¡Hombre gordo! ¡Hombre gordo! ¡Hombre gordo! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey loco! a ver guardo subete arriba del chavo guardo y ah 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 ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Plecho! ¡Vamos! Ahora es como querido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡No, Lalo! ¡No lo sabes, hombre! ¡Compare! ¡Lo voy a matar para allá! ¡No, Lalo! ¡No, Lalo! ¡No sirve! ¡Lo voy a matar para allá, compare! ¡No te lo pate! ¡Esta pierna es buena, compare! ¡Eleganza, compare! ¡Era solo fina! ¡No, Lalo! ¡No, Lalo! ¡No, Lalo! ¡Nunca! ¡Veo ahorita, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡No has acabado las croquetas y te fuiste! ¡Era! ¡Ah! 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 ¡No lo ves! ¡Pare! ¡Ey! ¡Fres! ¡Qué rica, gordo! ¡Ah! ¡Pues era la nueva moda! ¡Pues tenemos que cambiar de look! ¡Acá anduvimos bonito, güey! ¡Ah! ¡Huevita! ¡Huevita! ¡Pues rica, uno! ¡Porque estaba viendo para qué lado! ¿Y atrás de cómo la lado? ¡El gordo! ¡Sí que es él con mis payasos! ¡Anda bien, bravo! ¡Me quedas viendo y ya! ¡Riche, riche! ¡Eres un payaso ahora, güey! ¡No, tranquilo, mi gordo! ¡Ponga la espina, no! ¡Jajaja! ¿Qué tiene? ¡No, porque que dice que... ¡Ele, sal de lista! ¡Pue una roña! ¡Pues si tiene amarillo! ¡Ay! ¡Mamá a la hermilla! ¡Tiene sal de lista! ¡Ey! ¡Hasta el peón, güey! ¡Y! ¡Tiene leandre! ¡Cuál es el nuevo look que tenemos aquí, está la plebada! ¡Ay, no, mal, viejo! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, siempre! ¡Ahora, ahora está gordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, mal, viejo! 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 ¡Al caliente! ¡En calor, hijo! ¡Vamos al tiro, al tiro! ¿Cómo crees usted? ¡Al 100%! ¡Mira, eso me faltaba! ¡Nos vamos a andar con el chico completo! ¡Sí, la chica! ¡Qué bonito ande! ¡Una, una, 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 vueltas! ¡Ay, no, mal! ¡Sí, bailan los viejos, mira! ¡Tiene el poder de bailar! ¡Ay, no, mal, viejo! ¡Dale, compadre! ¡Atrámese con el gordo! ¡Yo ahorita voy a agarrar a mi mujer! ¡Las cobritas! ¡Ay, ay, 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 gordo! ¡Qué compadre! ¡No voy a bailar con el gordo! ¡Eh, abrátele con el gordo! ¡Abrátele con el gordo! ¡Por qué andan! ¡No voy a bailar! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar porque está que broma, ¿eh? ¡No voy a bailar! ¡No voy a bailar! ¡Lo va a quebrarlo! ¡Aaah! ¡Ay, de la verga! ¡Qué gordo que está quebrado! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ay, la carga! ¡Ay, la carga el viejo! ¡Avamos, vamos! ¡Se dijo el gordo de la! ¡Mendé! ¡E, e, 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 e! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! y vamos a finalizar el vídeo donde andamos paseando en puerto vallarta y fuimos a conocer punta de mita y la marieta la manzanilla y de todo hicimos kayak yo muchas gracias a todos por su apoyo y suscribirse activa la campanita